aquí, broma que le sale mal para Morsalapara, los jóvenes del canal de YouTube Cámara Fai, especializada en bromas de cámara oculta, quiso jugarle una broma al artista urbano Morsalapara, pero que al final por poco le provocaba un problema, en el video se muestra como el artista tras salir de un canal de televisión fue abordado por uno de los actores, sin embargo, uno de los agentes de la seguridad privada del artista lo tiró al suelo, vamos a ver. Morsal, dime a ver muchacho, aquí en José, pero no me refugio así papá, que lo que tú dices, que flow papá, que duro te sabe, aquí dime a ver y tú, que es lo que, ey, como que así me gustó papá, yo soy fiel, loco, loco contigo, lo más duro Morsalapara, ey, yo me pongo que hiciera una foto ahí, ¿cómo? ¿A ti vos pongo tú dices? 247. Ya hablo Morsal, yo soy lentico, loco, que duro estamos ahí, ey Morsal, yo soy duro, duro, mano, tú eres el final, lo mejor, ey, que lo que, ey, que lo que, me sardina de papá, mira, llaman para el equipo tuyo, para allá, loco, a cantar, que lo que, vámonos, vámonos, Carlos, que lo que, me llaman para el equipo, para allá, cantar, como vos, que lo que, tú sabes que yo le meto, loco, tú sabes que yo, eh, pero no me refugio, ey, ¿por qué tú me refugio, ay, que lo que es, ay, pero no me refugio, ay, que lo que, Morsal, vamos a salir, vamos a salir, llame para allá, para cantar contigo, yo me refugio, ay, pero no me refugio, papá, pero ay, porque ya, pero no me refugio, papá, pero ay, porque. ¡Ey! 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 Yo te dije... Te estoy diciendo hacer algo, que tranquilo. Que todo es tranquilo. Pero... ¿Tú no viste como tú me empujaste? Pero tú no viste como tú me empujaste? ¡Ey! 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 ¿Pero qué es un abuso de tu parte? Ok, vamos a resolverlo como tú quieras. Claro, vamos a acá, sí. Está bien. ¿Pero tú no viste como vio? ¡Ey! 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 Pero tú viste un abuso de tu parte? Sí, ya estoy... Pero un abuso... Mozart, es un abuso de parte de él, él me tiró así a mí. Ahora mismo, yo tengo una costilla rota o algo. Vamos a poner. Ve Mozart, salve, para que le diga yo la cámara. Ven. Es un abuso de parte de él Es un abuso, Carlos sabe, Carlos se quedó igualito Carlos, sí, pero es un abuso, tú tenías que secretar a él Sí, pero que es un abuso de parte de él Es un abuso, no, él es un abuso de parte de él Carlos se quedó igualito Sí, pero que él, tú debiste secretar a él ¿Cómo él me empuja a mí y me tira a mí así? Mira, ahora mismo, mira, mira Vamos a ver, vamos a ver Señores, señores Vamos Yo no quiero reír Vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo No me refugio, ay, ¿por qué tú me refugias, papá? ¿Y qué es lo que? Ay, pero no me refugio, loco ¿Y qué es lo que, moza? Ay, pero no me refugio, ¿y qué es lo que? Vamos a salir Vamos a salir Llave para allá para cantar contigo ¿Y por qué me refugias? Pero no me refugias, papá 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 señores ay dios se tuvo a matar ese muchacho nuestro hermano de cámara faez que estuve compartiendo aquí cuando miguelo estaba detenido ellos vinieron y son los muchos son actores ellos pero mira y lamentablemente lamentablemente él está haciendo su trabajo nadie se le puede pegar a ese vehículo cuando un seguridad y eso seguridad personal suerte es que lo dejaron saludar porque su artista ya tiene su seguridad de seguridad con él tiene mucho tiempo ahora dios los libres si si los cortamos eso le hacen algo dios libre más lo matan a él carlos saludo a nuestro hermano carlos que es el maní de moza que va a decir no usted no hizo su trabajo claro entonces cuando es un artista una figura pública usted no puede tener no porque demostró su trabajo y le dieron algo por arriba claro porque que está para eso al baile hace así en la cara un hombre blanquito o algo así pues tiene no pero si se había dado ahí se mata yo creo que va a durar el par de días sin hacer señores hay que tener cuenta